hay un cubano hay un cubano que me manda esto esto es triste que me manda un vídeo de cómo le llegó el pan ayer a la casa miren para acá pan que llegó ayer 17 de febrero de 2020 a la casa por la casilla para desayunar este pan ya son las 12 días pero pero como se llama esto el pan está igual así mismo yo el pan está esta mierda esta mierda fue lo que yo merezco esto merezco merezco pan 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 es tú crees que es quien se coma yo creo que yo le doy esto al gato ahora mismo y no se lo come que tiene hambre eso eso es pan el pan que está llegando a las casas del cubano esas son las cosas que te dicen en las redes tú tienes que agradecer a la revolución que te dio un pan bien barático que podías comprar un pan que te lo metes y no acabado de llegar al hígado y te raja la ingle esas son las cosas que tú tienes que regresar la revolución porque siempre pongo la comparación si usted tuviera un país capitalista imperialista un país yankee usted coge cobra su semana se va para un mercado y se compra un pan fresco bueno pero como tú tienes que mamársela la revolución esperar que te traigan el pan este que esto no es un pan esto es un atentado en la persona que se compre que se come a un pan de esto que tú crees que cague a ver yo quiero que tú me digas a mí que tú crees que cague este muchacho se come ese pan pónganlo en los comentarios a ver pónganlo yo quiero verlo explícame tú sabes lo que va a cagar va a cagar el hígado la tipa la tripa la ingle y el ano se le bota para afuera es lo mismo cuando te dice tienes que agradecer la revolución por la salud y la educación pero que salud y que la educación si son una mierda que se te meten ideológicamente te te cogen y desde chiquito te helaban el cerebro y la salud en china te mandan médico para china para venezuela para aquí para allá pero usted va a un hospital en cuba y posiblemente como lo pasó el otro día el muchacho que puso aquí disculpen el muchacho que puso aquí te mueres de un apendicito y no sabe ni lo que tiene no porque eeuu prohíbe la entrada de vacunas para niños que tienen cáncer bueno y tú todos los médicos que tiene los manda para china mientras que en cuba se te están muriendo la gente lo manda para venezuela lo manda para bolivia y lo manda para cualquier parte del mundo porque tú sabes lo que te interesa a ti dictadura el dinero a ti la gente no te importa el dinero no porque a ti te regalan una una carrera de medicina en cuba te la regalan pero qué bonito y sabroso te la regalan te la sacan del lomo acaba darte cuenta de eso te la sacan del lomo nosotros decimos aquí diario y diario y diario mira que es una mierda mira que esto mira que el otro y el mundo no se acaba de dar cuenta de su chico eh porque el mundo no se acaba de dar cuenta de eso y se convierte en otro imperialista yankee y nos dice una pila información que tiene bueno que se la están sacando todo william ve llamando el 911 que cuando yo termine aquí voy para el hospital pero me voy a irme a este mundo cagándome los castros cojones a anotar en la agenda espérate no me llamen ahora me voy de este mundo pero me cago en la dictadura en diaz canel sin gao y en todos los ministros generales de cuba para cuando mi hija crezca y mi hijo sepan lo que yo dije antes morir ah 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 Gracias.